Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de la Asociación Andrés Laguna, a las ponentes, a quienes vais a intervenir en esta sesión y, sobre todo, también a quienes participáis activamente. Pues, como vicerector del campus, es un honor de nuevo teneros aquí con una asociación que, sobre todo, promueve el pensamiento crítico y que es un motor de actividad también dentro de Segovia. En un momento tan trascendente como este, en un momento de tantas incertidumbres, es fundamental el poder pensar la realidad, que es uno de los objetivos que tiene siempre la Asociación Andrés Laguna y, sobre todo, a partir de este fenómeno desgraciado que es la pandemia y que a nuestras generaciones no nos había tocado otro fenómeno devastador y nos ha tocado este. Y es lógico que tengamos que asumir también algo que no hacemos habitualmente y es adelantarnos a los acontecimientos. Somos un país en el que muchas veces nos retrasamos en tomar decisiones, en el que la educación y la ciencia no están en el lugar que deberían estar y creo que es fundamental el que, a partir de esta devastación que estamos sufriendo, podamos pensar el futuro. Y, en ese sentido, dentro de la universidad hemos intentado, pues, tomar las medidas necesarias. También, antes lo comentaba, desde la EBAU intentamos recibir a los estudiantes que hacían las pruebas de selectividad. Hemos tenido tres semanas bastante placenteras dentro de esta situación que estamos viviendo. Y la verdad es que tenemos que intentar abordar esta realidad desde un cierto optimismo, porque ya las malas noticias nos vienen dadas de por sí. Y, en este sentido, yo creo que es fundamental también el plantearnos la reflexión y ese ejercicio de un pensamiento racional que nos ayude a vivir el futuro y a pensar el futuro, para que podamos actuar con conciencia crítica y de forma racional, y sintiendo siempre que pensamos el bien común. No quiero extenderme más, simplemente daros esta bienvenida, deciros que es un honor el estar aquí como anfitriones dentro de la universidad pública, que es vuestra universidad, y invitaros a una reflexión lo más fructífera posible en estas dos jornadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín, vice-rector. Pues nada, yo en nombre de la asociación daros las gracias por haber venido. Y pasamos directamente a presentar a los ponentes, sin más preámbulos, para empezar a entrar en harina. En vez de hacerlo por orden de intervención, pues vamos por según nos hemos sentado y luego ya intervendremos en orden. A mi izquierda está Olaya de Santos Jiménez, ella es enfermera del servicio de UCI del Hospital General de Segovia. Lleva 18 años de experiencia como enfermera, tanto en este servicio como en urgencias, etcétera. Con lo cual, pues tiene una buena posición para contarnos cómo están las cosas y cómo las se han vivido y cómo se prevén a nivel hospitalario con esta enfermedad. Seguidamente tenemos a Esperanza Gómez Lucía, que es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Sanidad Animal. Ella es microbióloga, es viróloga, especialista en virología. Lleva ya más de 35 años en el mundo de la docencia. Pues además de su cátedra en la universidad, pues es vocal o ha sido vocal de la Sociedad Española de Virología y de otros grupos de estudio de virología e historia de la virología, grupo de docencia y difusión de la microbiología, la European Society for Virology. Ha estado en Estados Unidos, en estancias en Madison, en Harvard, en Oregon Health Sciences University, en Davis, en California. Es, obviamente, durante tantos años autora de una infinidad de trabajos en el mundo fundamentalmente de la virología, incluso coautora de distintos videojuegos, como el de Epidemia Virtual. Y trabaja sobre virus, virus animales, fundamentalmente en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Pues seguro que nos hace una presentación estupenda. Seguidamente, tenemos a Juan Manuel Garrote. El doctor Garrote es doctor en medicina, es médico especialista en medicina familiar en comunitaria y también es diplomado en geriatría, con lo cual, pues tenemos una visión amplia de la enfermedad desde uno de los puntos de vista más graves que hemos tenido, que es en la población de los ancianos. Y también una visión desde de la atención primaria, que debe ser el primer punto de control antes de llegar al hospital de este tipo de procesos. Es experto en medicina sanitaria, en el programa sanitario, en el programa sanitario. No lo digamos mucho. También es autor de varios libros de historia de la medicina y de geriatría. Con él tendremos también ocasión de charlar sobre cómo se ha vivido desde la atención primaria todo este proceso. Y por último, tenemos a Ana Antón Contreras. Ella es enfermera, especialista en geriatría sanitaria también. Ahora mismo es la responsable de enfermería de una residencia de ancianos, de la residencia San Fernando, en la granja de San Ildefonso. Además, ha trabajado como enfermera en la diputación, en servicios sociales también, en la gerencia de asistencia sanitaria de Segovia. Desde las residencias de ancianos, pues, donde han sufrido, básicamente, el problema del COVID esta primavera. Entonces, tener una visión desde dentro de cómo están las cosas y cómo se plantea ahora, ante la próxima ola, los temas de prevención, pues, nos ha parecido que era algo muy importante. Y nadie mejor que Ana Antón para darnos esta visión desde este sector sociosanitario. Y ya estamos todos. Yo creo que ya es ocasión de dar la palabra a Esperanza Gómez Lucía. Como digo, repito, catedrática de la Universidad Complutense, para que nos cuente cosas básicas y no tan básicas del virus, del coronavirus, del SARS-CoV-2. Tiene la palabra Esperanza. Esperanza Gómez Lucía. Muchas gracias. Esto se está abriendo. Muchas gracias por tus amables palabras. Javier, yo querría empezar dando las gracias a la asociación Andrés Laguna para la promoción de las ciencias de la salud y especialmente a ti, porque, además, esto nos ha unido después de tantos años. Querría darle las gracias por haber pensado a mí para participar en esta mesa redonda, si es que conseguimos ver mi presentación, de por qué nos ha superado esta situación. Como os ha dicho Javier, yo soy Esperanza Gómez Lucía, del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Y comenzaré haciendo un poco de una visión histórica de qué antecedentes hemos tenido para llegar a este punto. El caso es que, para anticiparme un poco a mis diapositivas, confío irme acordando de lo que ponía en ellas, en el año 2002, en noviembre del 2002, en la provincia china de Guangdong, se observaron una serie de casos de una neumonía, se empezó llamando neumonía típica, creo recordar, y luego posteriormente se llamó neumonía asiática. Lo que pasa es que hay un convenio internacional que sugiere que no se pongan nombres geográficos ni de especies a las enfermedades, porque esto puede crear cierta animosidad contra esos lugares. Pasó a llamarse SARS, que es un acrónimo que significa síndrome respiratorio agudo y severo. Y poco tiempo después se descubrió que este SARS estaba producido por un coronavirus, por un miembro de la familia Coronaviridae. Los veterinarios tenemos experiencia en coronavirus, porque desde antiguo, no sé exactamente desde cuándo, pero se han conocido distintas enfermedades en los animales que han causado estragos en granjas, sobre todo de porcino y de aves. Y luego también a nivel doméstico hay otro coronavirus que es muy importante, que a lo mejor alguno de vosotros conocéis, que es el de la peritonitis infecciosa felina. Bueno, pues con todos estos datos, simplemente… Ah, por fin. Creo que puedo aquí… Me toma el pelo esto, ¿eh? Aquí está. Así que podía empezar ya con la tercera diapositiva. Bueno, esta era mi primera diapositiva. Esto es lo que he hablado ahora. Entonces, este brote que comenzó en noviembre del 2002 empezó a distribuirse con mucha velocidad por distintas partes de China y luego también salió de los límites del país. La OMS, pues rápidamente expresó también su opinión y sobre todo fomentó una cooperación internacional que fue muy importante. Gracias a ella se fueron recabando muchos datos de una forma muy rápida. Datos de secuenciación, datos epidemiológicos y sobre todo técnicas diagnósticas, que fueron muy importantes porque en el control de esta enfermedad nunca ha habido una vacuna y se ha basado en la aplicación de tres parámetros. La detección de los casos, el aislamiento del paciente y el seguimiento de los contactos. Estos parámetros nos resultan muy familiares porque son los que se están intentando aplicar hoy en día. El caso es que aplicando estos parámetros, un año y medio después de haber comenzado el brote, en abril de 2004, se consideró, se observaron los últimos brotes y se consideró a partir de entonces erradicada la enfermedad, que se había cobrado 800 muertos en un total de 8.000 casos. En cuanto a su origen, se discutió bastante de cuál podría haber sido. Parece lo que más apoyo tenía por parte de la comunidad científica es que tenía un origen animal y había tres especies distintas que podían haber sido los hospedadores intermediarios para llevar el virus hacia las personas. De esos tres, finalmente, parece que los datos apoyan que procedían de una especie que se llama civeta. Bueno, pues con todos estos datos previos, nos plantamos ya en diciembre del 2019, que como todos sabemos es cuando comenzó la pandemia que nos está afectando hoy en día. El 8 de diciembre fue cuando se vieron los primeros casos en la ciudad de Wuhan, tristemente famosa, que ya conocemos todos. Y a partir de entonces, también los datos científicos fueron acumulándose a una gran velocidad. De forma que, un mes después de haberse identificado los primeros casos, el 7 de enero ya se había identificado que se trataba de un coronavirus y que era muy próximo a aquel que, os he hablado anteriormente, aquel que había producido una epidemia en el año 2002. Tres días después de este 7 de enero ya se conocía la secuencia de ese virus, el 10 de enero. Y tres días después ya se habían generado, ya se habían desarrollado técnicas diagnósticas específicas para poder diferenciar procesos respiratorios producidos por este virus de aquellos otros que estaban producidos por otras, por otras causas etiológicas, de otras etiologías. Como el virus era muy próximo a aquel que se había identificado anteriormente, 17 años antes, que se había llamado, la enfermedad se había llamado SARS, como os he comentado, a este virus se le ha llevado SARS coronavirus 2, dando el número de uno al virus anterior. Y a la enfermedad que produce se llama COVID-19, 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 y es un acrónimo en inglés que significa infectious disease, enfermedad infecciosa, y 19 porque surgió en el año 19. Pronto la OMS también tomó cartas en el asunto y el 3 de enero ya redactó su primer comunicado sobre la enfermedad, es decir, pues no sé, tres o cuatro semanas después de haberse generado los primeros casos. Como bien sabemos, el 31 de enero declaró el estado de emergencia internacional y el 11 de marzo declaró que lo que se estaba expandiendo era una pandemia, porque cumplió una serie de criterios, siendo uno de los cuales, uno de esos criterios, los países en los que se habían afectado. El primer país, después de China, que se había afectado fue Tailandia. Muy pronto también fue Japón, que lo tenemos por aquí. Luego ya se registrarán casos autóctonos en Europa, en África, en Norte de África, en Latinoamérica, en África subsahariana. Nuestro primer caso autóctono fue el 27 de febrero del 2020 y ya, bueno, pues a partir de entonces ya ni siquiera es historia, ya es el presente. Aparte de estos dos coronavirus que os he mencionado, SARS-CoV-1, que es el que produjo la epidemia en 2002 y SARS-CoV-2, que es el que nos está afectando ahora a las personas, durante este siglo, durante el siglo XXI, nos ha afectado otro tercer coronavirus. Bueno, está todavía, vamos, que está afectándonos. Es uno que se llama MERS coronavirus. MERS es un acrónimo de síndrome respiratorio de Oriente Medio. Surgió en el año 2012 y, como os digo, todavía se están produciendo casos, pero sobre todo, pues es en la península arábiga y por esa zona. Bueno, pues, bueno, aparte de estos tres que son muy graves y con consecuencias letales, también nos afectan otros coronavirus que son mucho más banales, que producen procesos respiratorios, pero tipo catarro. A los humanos nos han llegado estos tres coronavirus partiendo de los murciélagos, que han empleado un hospedador intermediario, un reservorio, para alcanzarlos. En el caso, como se le menciona anteriormente, del SARS-CoV-1 ha sido la civeta. En el caso del MERS son los camellos, los dromedarios, los que actúan de intermediarios entre el virus que procede de los murciélagos y las personas. Y en el caso del SARS-CoV-2, parece, los datos apuntan a que podría ser el pangolín, que es esta especie de animalito que está aquí dibujado, o incluso puede haber serpientes, en fin, que todavía no está bien definido cuál es la especie intermediaria. Para que se produzca la infección de las células, tiene que darse una serie de requisitos. Y eso depende tanto del virus, que lo tenemos aquí representado, como de la célula, que estaría aquí en la parte inferior de esta imagen. Si se llama coronavirus es porque más o menos tiene forma de corona solar. Y la corona solar se la confieren todas las proteínas de color aquí amarillento, que rodean a la partícula vírica. Estas proteínas se llaman glicoproteína S. Y da la casualidad de que la glicoproteína S encaja perfectamente en otras moléculas que están en la superficie de algunas células. Y estas moléculas se llaman ACE2, que son un receptor para la enzima convertidora de la angiotensina. Esto, una vez que se produce este acople, este encajamiento, pues eso permite que continúe el ciclo vírico y que finaliza con la producción de más partículas víricas que van a ir a infectar a otras células. Algunos investigadores han estudiado esta molécula ACE2 y han visto, para intentar determinar qué otras especies la tienen muy parecida y que podrían ser más susceptibles de ser infectadas por este virus. Y han catalogado las especies, han analizado ni más ni menos que 410 especies y las han catalogado en cinco grupos distintos dependiendo de la similitud que tienen con la proteína humana. Desde muy elevada, que serían los primates, hasta muy baja, donde están los animales filogenéticamente más distantes de nosotros. Los reptiles, las aves, anfibios, aunque no están aquí dibujados, los pinípedos. Quiero que os quedéis en la cabeza que en esta región, que es muy baja, de una similitud muy baja, también están los bisones, que no está aquí dibujado, pero aquí he puesto el nombre en latín, tendría que haber puesto en cursiva. También está el pangolín. Y luego, con una similitud media, estarían los tigres, estarían los gatos, y luego ya baja estarían los perros. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues esto me conduce a hablar de qué casos de coronavirus, de COVID, ha habido en los animales. A lo mejor os acordáis que ha habido gatos infectados por este virus. En España, pues hemos tenido, me parece que han sido dos casos y en total, pues en el mundo no es que haya habido muchos más. Ha habido como unos diez casos así. Nuestro primer caso es este gatito que se llamaba Negrito. Y Negrito, su dueño tenía COVID y Negrito murió. Y cuando le hicieron la necropsia, pues aislaron virus de sus órganos. No me acuerdo exactamente de cuáles. Negrito vivía con otro gato que se llamaba Whisky. Whisky estaba perfectamente, no padeció ningún síntoma. Sin embargo, cuando hicieron la…, cuando les vieron tanto a Negrito como a Whisky, vieron los anticuerpos, observaron que los dos presentaban anticuerpos. Y esto también ha conducido a otros investigadores a analizar la seroprevalencia, los títulos de anticuerpos, en las mascotas. Y han determinado que las mascotas que conviven con personas, aproximadamente el 50…, con personas que han sido positivas por PCR, aproximadamente el 50% de esas mascotas presentan anticuerpos. Es decir, han sido infectadas por el virus y pueden haber manifestado algún tipo de sintomatología, posiblemente no lo hayan manifestado, pero sí que han respondido frente a ese virus produciendo anticuerpos. Es decir, las mascotas son…, pueden ser infectadas por el virus. Pero un caso más flagrante es lo que les pasa a los bisones. Los bisones también pueden ser grandemente afectados por esta enfermedad. Aquí tenemos un titular que dice que casi 10.000 bisones muertos de COVID-19 en un brote en Utah, en granjas de peletería. No solamente en Utah, sino también en Wisconsin. Y aquí en España también hemos tenido, en España, en Dinamarca, que es el primer país productor de peletería, por lo menos de bisones del mundo. En España hemos tenido que sacrificar 93.000 bisones en una granja porque estaban infectados por coronavirus. Se los había transmitido una de las cuidadoras de esa granja que pasó la enfermedad en julio. Así que los bisones es una especie muy susceptible. Y luego, aunque no haya sido a través de infección natural, los hurones también se han detectado…, bueno, los hurones se emplean como mascotas en algunos sitios y se han detectado también anticuerpos en los mismos procedentes de virus que han sido transmitidos por los dueños de estos hurones y que habían infectado a estos animales. Aparte de estos animales que os he enseñado, también tigres…, no sé cuántos casos ha habido, me parece que dos o tres casos de tigres en distintos zoológicos del mundo, también se habían infectado a partir de sus cuidadores que estaban infectados por este virus. Recapitulando un poco todo esto que he dicho, nos lleva a esta situación. Aquí en el centro estamos las personas que tenemos el virus y este virus procede de los murciélagos, que bien de forma directa o bien de forma indirecta a través de hospedadores intermediarios, como por ejemplo el pangolín o serpientes, nos han transmitido el virus. Y nosotros estamos transmitiendo ese virus a nuestros animales de compañía, los gatos, los perros, los hurones, el tigre, como os he dicho anteriormente. Pero hasta ahora, afortunadamente, no hay ningún dato que apoye que de estos animales nos pueda revertir de nuevo a las personas. No se ha demostrado transmisión o susceptibilidad por parte de los cerdos, las aves de corral o las sanátidas del virus que afecta a las personas. Y volviendo un poco al tema de esta mesa redonda, porque no se ha superado esta situación, pues me gustaría mencionar el concepto de One Health, una salud. Este es un concepto que se acuñó hace ya, pues no sé, 30 años o así, por la Oficina Internacional de Pizotias y que proclama que todo está relacionado. Es una imagen como muy holística, en el sentido de que un ambiente sano coincide con animales sanos y eso también conlleva a que haya personas sanas. Está todo relacionado. De hecho, nuestro lema como veterinarios, y que Javier lo sabe bien, es Higia pecoris salus popili, que quiere decir la higiene saludable de los animales, es la salud del pueblo. O sea que los veterinarios hemos tenido este concepto de la gran relación que existe entre los animales y las personas y también con el ambiente desde hace mucho. La OMS también está proclamando este concepto y, precisamente, está preocupada porque estamos deteriorando enormemente el medio ambiente. Estamos deforestando, estamos degradando el medio ambiente, de forma que los animales que pueden estar en esos reductos de medio ambiente quedan ya más expuestos a que accedan las personas y esas personas se pueden infectar con virus que les afectan. De hecho, la OMS dice que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas derivan de los animales, son zoonosis, que el 75% de los patógenos emergentes también proceden de los animales y que, además, todo esto se puede utilizar con fines de bioterrorismo. Así que lo que sugieren es que se analice mejor la combinación de los tres factores a fin de que no surjan o que no tengan tanta relevancia enfermedades que nos están surgiendo, que conocemos desde que hemos cambiado de siglo. El ébola, bueno, el ébola también se daba mucho antes, ¿no?, pero zika, la gripe pandémica del año 2009, la enfermedad de Crimea-Congo, en fin, hay muchas enfermedades que proceden de los animales y que la OMS los tiene como objetivo, como en su punto de mira, porque pueden producir pandemias en un futuro próximo. Y ya para finalizar mi presentación quería hablar de un concepto que también es bastante veterinario y que la gente pregunta sobre ello, que es la inmunidad de rebaño. El concepto de inmunidad de rebaño básicamente lo que proclama es que en una colectividad los individuos que están, los amarillos que son individuos resistentes, pueden proteger a los individuos sensibles, que son los que están en azul, de adquirir la infección. Es decir, que puede llegar a controlarse siempre que haya un número suficiente de individuos protegidos, de individuos amarillos. Para esta enfermedad se ha establecido que la inmunidad de rebaño, que también se llama inmunidad de grupo, inmunidad de población, debe ser del 70 al 72%. Eso se ha calculado en base a la difusibilidad del virus. Es decir, que tendría que ser una situación como esta. En un principio, pues, teníamos la ilusión de que esa inmunidad de rebaño se alcanzaría seguramente con inmunidad a base de exposición natural. Pero los estudios de soroprevalencia, de ver cuántos individuos han estado afectados, son un poco tercos en ese sentido y nos demuestran que no se produce una gran protección por la exposición natural y que seguramente no alcancemos esta inmunidad de rebaño hasta que no exista una vacuna. Y, bueno, pues, estas son una serie de ideas que me ha parecido oportuno traer aquí y, cuando hayan acabado el resto de mis compañeros, si os parece, debatimos sobre ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Pues, como dices, casi mejor debatimos al final. Le dejamos hablar a Juanma, que nos cuente su experiencia. El doctor Garrote tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, doctor. Y, no, en lo que sale, puede irnos contando cosas. No, en lo que sale, puede irnos contando cosas. Pon el micro. . Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es importantísimo las diapositivas, porque si no, no sé lo que les voy a contar. Porque voy a intentar contarles algo que no haya dicho nunca nadie. Bueno, claro, entre el 14 de marzo y el 11 de octubre, pues yo creo que todos los titulares de toda la prensa del mundo hablan de lo mismo. Y es más, fíjense, a propósito he puesto estos dos periódicos. Uno es El País, un periódico generalista, como todos conocemos, que es muy importante y que todos reconocemos que un periódico generalista tiene que hablar de una pandemia. Pero lo curioso es que también habla del marzo. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que ha ocupado absolutamente toda la vida, de todas las personas en todo el mundo, por lo menos en el continente desarrollado, que es Europa y en gran parte de América. O sea, menos en Estados Unidos, que parece ser que no hay. Pero habría que preguntarse si lo que nos está ocurriendo es porque no nos había ocurrido nunca antes. Gracias, Rosa. Esperanza. No nos había ocurrido nunca antes. Bien. Esperanza hablaba hace un momento de la gripe A de 2009 y también hablaba del ébola. Yo recuerdo en estos dos casos, en la gripe A de 2009, que hubo unos 300 muertos. Era gobierno socialista, estaba zapatero y prometió que iba a haber respiradores a mogollón en todas las uvis de España. Bueno, después de que hubo 300 muertos, pues la cosa se relajó y ya hemos visto que los respiradores han faltado enormemente. Y en el caso del ébola, que es en 2014, que en España yo creo que hubo dos o tres muertos, pues todos los sanitarios tuvimos un EPI y tuvimos mascarillas de estas desechables. Y bueno, pues aunque se tardó, pues se consiguió dar una respuesta a la epidemia. De tal forma que ya los periódicos en aquel momento decían que, esto que señalo más abajo, que la mortalidad no había sido muy grande, pero que en cambio sí que habíamos aprendido la lección y que esto no iba a ocurrir nunca más. Si os fijáis, estamos hablando de que del 2009 al 2020 han pasado 11 años. Ha habido tres problemas epidémicos importantes, aunque en España han afectado poco, pero el ébola en África ha afectado muchísimo. Y no hemos sabido sacar ninguna enseñanza importante, porque los medios que se prometieron no estaban. Y cuando se han querido conseguir material, pues resulta que, como estaba deslocalizado la construcción de material para proteger a las personas y a los sanitarios, pues hemos tenido problemas serios en que los sanitarios pudieran atender a los pacientes. Bueno, esto es la primera enseñanza que podemos sacar, que el humano no solo cae dos veces en la misma piedra, sino cae 16 veces en la misma piedra. El caso es que el 14 de marzo se hace el estado de alarma, se inaugura el estado de alarma en España. Y en ese momento, y ya voy a intentar particularizar en la parte que me corresponde, que es la atención primaria, en mi centro de salud, en los centros de salud de alrededor, aproximadamente un 30% de los sanitarios ya se habían infectado y ese 30% estaban de baja y a punto de coger ya el alta, porque en aquel momento se hablaba de, no sé si sabíamos si eran ocho días o diez días, pero el caso es que muchos sanitarios afectados, afortunadamente, con pocos muertos en ese momento, estaban ya a punto de reincorporarse el día 14, que era el día del estado de alarma. Bueno, nosotros en ese momento lo que nos encontramos es que nos dicen que es una enfermedad, ahora ya sí, hasta entonces no parecía que fuera grave, ahora ya sí empieza a ser mortal, empezamos a ver 700, 800, 900 muertos diarios y lo primero que le decimos a los sanitarios de primaria, o nos dicen a los sanitarios de primaria, tened cuidado porque no tenéis material. Y efectivamente así era. Yo recuerdo que en mi centro de salud no teníamos EPIs, es decir, teníamos alguna bata que nos sobraba de la época de cuatro años antes del Ébola y, bueno, yo trabajo en una zona donde hay una resinera y ellos utilizan unos uniformes para protegerse y nos cedieron esos uniformes, con lo cual, bueno, pues ya teníamos algo, aunque era cuando se empezaba a decir que eso que teníamos a lo mejor no nos protegía. El caso es que, bueno, lo que teníamos, como era tan escaso, teníamos que hacer algo con ello una vez que lo usábamos, si era mucho lo que lo usábamos. Alguien nos dijo que había que meterlo en una bolsa y dejarlo siete días, porque, a ver, ¿cómo se iba a lavar con los medios que teníamos? A casa no nos lo podíamos llevar, no podíamos lavarlo con nuestros pijamas porque no sabíamos la contagiosidad que tenía. Y alguien nos dijo que si lo dejábamos en una bolsa siete días, los virus se morían. Total, que esta es la situación, estábamos acojonados. Y una vez dicho eso, nos dicen cómo nos tenemos que organizar. Y nos tenemos que organizar de tal forma que nos dividimos en tres secciones. Una sección para intentar solventar los problemas agudos o de recetas de las personas del centro de salud. Otra sección que nos servía para hacer seguimiento a los pacientes que tenían coronavirus. Y otra sección que servía para atender las urgencias de coronavirus, tanto fuera como adentro. Y, además, hacerlo de forma que el 50% de los sanitarios estábamos fuera del centro de trabajo y el otro 50% estaba adentro para intentar que no nos contagiáramos todos. A ver, al final sí que se reconoció que efectivamente la atención primaria tenía un problema serio de material para poder trabajar con el coronavirus. ¿Qué hacíamos entonces? Bueno, pues el coronavirus es un virus, ¿vale? Y a los sanitarios de primaria, pues los de hospital llevan otro nivel, pero a los sanitarios de primaria nos han pasado años diciendo que si es un virus no podemos recetar antibiótico. Que al virus hay que tratarle con analgesia, con hidratación, con reposo y poco más. Bueno, pues nos encontrábamos que le íbamos diciendo a la gente que tomara paracetamol. Pero el problema no era ese, el problema es que hablábamos con las personas y le decíamos por teléfono ¿Qué tal te encuentras? ¿Bien? ¿Te ahogas? Pues no, ya. Y si subes un poquito las escaleras, sé que no tengo escaleras. Y a lo mejor llamaba a las cinco horas y decía, mire usted que se ha muerto. Entonces, bueno, para nosotros era un shock el ver que personas que habíamos hablado con ellos hacía cinco horas, disculpadme, pero es que esta mascarilla es incomodísima para hablar, que habíamos hablado con ellos hacía cinco horas y que habíamos seguido un poco el protocolo que teníamos, pues se nos morían. Y había gente que incluso llamaba y decía, mire usted, es que no, a mi padre no lo encuentro bien. Y tú lo veías y de verdad que yo he tenido pacientes a los que he ido a ver totalmente enmascarado con las EPIs y le veías bien, ¿no? Y le auscultabas y le auscultabas bien. Y salías y a las dos horas te decían que se había muerto. Era una situación para nosotros verdaderamente estresante. Y, bueno, sí que es cierto que según iban pasando los días, íbamos teniendo algún recurso más, como por ejemplo el oxígeno. En la atención primaria nosotros no prescribimos oxígeno a los pacientes, esto sí que se hace en las residencias de ancianos, pero en la atención primaria casi lo tenemos hasta proscrito. Y uno tiene ese hábito de que no lo prescribe y entonces manda al hospital, porque no sé, y desde el hospital ya te mandan al paciente con el oxígeno prescrito. Bueno, hasta que nosotros nos quitamos de ese hábito, pues pasaron unos días. Y en esos días, pues yo estoy convencido de que hubo gente que falleció. Pero como no sabíamos qué hacer tampoco, pues todos mirábamos lo que decía la revista no sé qué o la revista no sé cuántos o lo que estaban haciendo en Estados Unidos o lo que estaban haciendo en no sé dónde. De tal forma que aparece el primer antibiótico, cosa que a nosotros nos sorprende muchísimo, y todos nos ponemos a recetar antibióticos. A medida que iba avanzando los días de la enfermedad, pues no solo aparecían antibióticos, sino también aparecían antipalúdicos, también aparecían anticoagulantes, de tal forma que nosotros nos sorprendíamos de la orientación tan distinta que se le estaba dando a una enfermedad que nosotros hasta ahora asumíamos como poco, muy grave, pero que no tenía ningún tratamiento más allá que el sintomático, el de quitar los síntomas de dolores de cabeza, de quitar los vómitos o quitar la fiebre. Bueno, pues con esas armas ya quizás nos sentíamos un poquito más respaldados. Pero en todo este jaleo se puede imaginar que cuando a ti te han dicho que una enfermedad es contagiosa, que te pueden contagiar los pacientes que tienes al lado, que no tiene tratamiento, que la gente se muere y que tú tienes una profesión en la que estás muy cerca a los pacientes y con una protección escasa, pues los compañeros a veces casi ni nos mirábamos. O sea, íbamos a pasar por los pasillos y dejábamos al fondo del pasillo a uno para que pasara. Y bueno, era una situación. Y todos lo que hemos aprendido en esta pandemia ha sido que el uso de los grupos de WhatsApp lo hemos utilizado muchísimo. Bueno, los grupos de WhatsApp, yo no solamente por la sensación que he tenido en mi centro de salud, sino porque tengo familiares sanitarios y ellos también tienen WhatsApp. Los grupos de WhatsApp al final empezaron siendo una especie de información y una especie de apoyo, pero terminaron convirtiéndose en una fuente de discusión y confrontación de cómo había que solucionar una situación que no sabíamos muy bien cómo solucionar. Todo esto ocurrió hasta el… estamos hablando del 14 de marzo, hasta el 1 de abril, que ya sobrecargados de trabajo la Administración consigue el hacernos o el facilitarnos el trabajo desde casa. Esto, la verdad, es que nos facilitó mucho el trabajo porque todos aquellos que se habían ido a casa por no contagiar, pues podían trabajar y hablar con los pacientes desde casa, los seguimientos eran mejores. Bueno, la tensión bajó y íbamos teniendo alguna posibilidad más de acercarnos a los pacientes. No mucho más, no, porque no podíamos ir mucho a las casas, no. Cuando íbamos a una casa era porque ya parecía que no quedaba más remedio, sabíamos que íbamos a tener enormes dificultades para trasladarlos, posiblemente lo tendría que trasladar un familiar, posiblemente cuando llegara al hospital se iba a encontrar con que el hospital seguro, seguro, iba a quedarse solo esa persona y que además a lo mejor no tenían ni sitio, dependiendo de cómo estuviera, podrían devolver la casa. Bueno, todo esto a nosotros, desde la atención primaria, nos creaba una cantidad de inseguridades enormes. Bueno, ya esto, como he intentado personalizarlo, esto es una de las visitas a domicilio que hacíamos. Como os fijáis, íbamos absolutamente pertrechados. Esto fue a una residencia de ancianos que al final terminé haciendo varias PCRs a los que estaban allí ingresados. Y esto era un poco el día a día de cómo esperábamos a los pacientes en la sala que iba a haber la que llamábamos infecciosos. Apareció, esto sí que era un poco novedad en la soledad y en el susto, aparecen los militares. La verdad es que fue una cosa curiosa porque esto de que te fumiguen continuamente de lejía por todos los lados nos parecía, bueno, nos hacía esta gracia, pero lo que nos dimos cuenta cuando llegaron a los militares es que, joder, los tíos estaban forrados de material. Tenían absolutamente de todo y nosotros no teníamos absolutamente nada. De tal forma que yo recuerdo que al mando que vino a fumigar nuestro centro de salud, cuando vio estas bolsas que os he enseñado antes, que guardábamos durante siete días para no infectarnos, dije, pero bueno, estáis locos. Y nos regalaron unas cuantas cosas de las que tenían ellos porque les dimos hasta pena. Bueno, también inventamos para evitar estas cosas que ha traído el coronavirus y disculpadme que ante una cosa tan seria como el coronavirus, pues utilizo un método distendido de expresión, pero los sanitarios durante todo ese tiempo terminaron con la cara absolutamente destrozada de utilizar las mascarillas, las orejas, bueno. También en ese tiempo y en las residencias de ancianos tuvimos nuestro trabajo. Más adelante hablaré porque os voy a enseñar la cara B de esto, pero la cara A es, como todos estábamos bastante estresados, pues el cantar el resistiré todos los días a las doce, la verdad es que nos relajaba mucho. Y de vez en cuando hacer un hermanamiento con las residencias, pues también. Esto es el momento en que empezamos con el teletrabajo y esto es el momento en que ya podemos empezar a trabajar en, esta es mi consulta, en el momento en que podemos empezar a trabajar en los consultorios, que es aproximadamente el 15 de mayo. Eso no quiere decir que atendiéramos a los pacientes, pero los pacientes se sentían un poco más acompañados, porque sabían que algunos de sus médicos, los que tuvimos la fortuna de podernos acercar a los pueblos, estábamos. Y también hemos aprendido muchas cosas, como por ejemplo, que existía la radiografía portátil, que bueno, quizás se ha reinventado, porque yo creo que la radiografía existía mucho en España en los años 50 en los pueblos, pero se había olvidado. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que se nos facilitó la radiografía portátil, por lo cual descartamos e hicimos seguimientos a muchas neumonías y a muchas fibrosis derivadas del COVID. En todo esto, lo que todos recordamos hoy, por cierto, nos han dado a todos los sanitarios el premio Príncipe de Asturias, lo que todos recordamos son los aplausos de las ocho, ¿no? Y ya muchos decíamos que esos aplausos, al final, algunos los íbamos a pagar. Y yo creo que ha sido así. Esto es lo que opina un médico de Segovia de los médicos de atención primaria, un médico del hospital que dice que los médicos de atención primaria están escondidos en sus casas sin hacer nada por miedo y podrían ayudar. Bueno, esto ya empezábamos a darnos cuenta de que no éramos tan buenos ni tan simpáticos como los médicos de atención primaria hemos sido toda la vida. Esto es un informe sobre un paciente mío. Y, bueno, pues mando a un paciente a urgencias porque después de haber estado mucho tiempo con el COVID, pues tiene una serie de secuelas. Es un paciente muy joven y recibo esto, entre otras cosas, del informe, por parte del médico de urgencias. Dice el paciente… Lo tenía quitado, lo juro. Lo siento. Dice el médico, hoy por primera vez refiere que consigue valoración presencial en los 40 días del cuadro y ante la presencia sin ansia deciden llevar a urgencias. Bien, la paciente era mía. Yo en el tiempo de su enfermedad había tratado con ella 27 veces, porque estas cosas las podemos ver en el ordenador, 27 veces. La había visto, es decir, había estado en contacto físico con ella tres veces, pero el problema no era ese. El problema era que el médico que escribió esto tenía acceso a la historia de atención primaria. Es decir, que si hubiera mirado, y no sé si lo hizo, si hubiera mirado hubiera encontrado que había sido vista. ¿Por qué lo saco aquí? Pues porque yo creo que había y hay una sensación de que los médicos de atención primaria no hemos hecho lo que debíamos. Incluso alguno piensa que lo que no hemos hecho no lo hemos hecho por decisión personal. Esto es de un director de una residencia de ancianos que dice que los médicos no han aparecido por su residencia, incluso no hacían los certificados médicos ni se acercaban. Bueno, yo estoy convencido de que podría ser verdad a no ser porque el médico al que se refiere soy yo. Bueno, esto aparece en un periódico que hacen una encuesta, un periódico local, que hacen una encuesta a varias residencias de ancianos. Cada una vive o cuenta su experiencia. Y yo, claro, cuando veo esto, hablo con esta persona. Y además de decirle que falta la verdad, en otros términos no tan amables, como me están escuchando ahora, pues escribo una carta al periódico. Bueno, es una carta que no publicaron porque yo creo que una verdad no tiene por qué estropear una buena noticia. Y la buena noticia es que los médicos de atención primaria lo hacíamos muy mal. Bueno, en este ambiente os voy a contar cuál es mi actividad. Durante estos meses la he comparado con el año pasado y durante estos meses mi actividad ha sido de 200 consultas menos que en el mismo tiempo del año pasado. Es decir, he trabajado exactamente lo mismo. Esas 200 consultas menos, estamos hablando de 4.000 consultas. Esas 200 consultas menos es porque este año nos han obligado a irnos en verano de vacaciones y yo nunca me voy en verano de vacaciones. Por eso tengo menos consultas. Bien, y a esto le añadimos el enfado de la gente porque quieren que les vean sus médicos y sus médicos no le ven. Pero además es que los médicos quieren ir a las consultas a pasar consulta. Y también añadimos que hemos metido mucho la pata. Y este es un caso, yo creo, que no soy quien para juzgarlo, pero como está muy, en este momento, está muy de actualidad, creo que los médicos de atención primaria teníamos que haber mejorado mucho nuestra actividad. No quiero daros a entender de que me siento un mártir. O los médicos de atención primaria nos sentimos unos mártires. Porque yo creo que aquí los únicos que no han sido criticados han sido los médicos de urgencia y los médicos de la UCI que han tenido una labor, bueno, y quizás los médicos internos, una labor enorme y muy entregada. Pero igual que el médico de urgencia nos ponía un poco verdes a la inactividad de los médicos de atención primaria, los médicos de atención primaria decimos, joder, pues los traumatólogos que llaman por teléfono y dice, mueve usted el pie. Ah, pues no le pasa nada, pero si está escuchándome, no lo ve. Bueno, bueno, no le pasa nada. Quiero decir que nosotros también nos quejamos de otras especialidades. Y luego, esto es una imagen de también lo que nos ha ocurrido y de cara al paciente. Aunque estas imágenes son de hace unos días, yo recuerdo en el mes de marzo, cuando la gente llegaba con un problema de coronavirus y estaba esperando en el servicio de urgencias a tres grados bajo cero, pues ahí estaban los pobres, no les dejábamos pasar. Entonces yo decía, hay que joderse. Estos que están enfermos, con fiebre, tosiendo, se van a pasar media hora, tres cuartos de hora en la calle para saber si les tenemos que enviar, les tenemos que tratar, les tenemos que diagnosticar de coronavirus. Bueno, yo creo que eso lo hemos descuidado un poco. Y estas son enfermeras haciendo PCR. Si os tengo que decir que si hay algo que ha funcionado muy bien en Segovia, es el rastreo, el rastreo de los casos, los contactos que ha habido. De tal forma que, si yo comparo con otras provincias, incluso otras provincias de nuestra comunidad, nosotros hemos actuado de una forma fantástica. Yo he tenido, como es conocido, lo puedo decir, he tenido dos casos gordos, uno el de una boda con ciento y pico afectados y otro el de un club de deporte. Lo han seguido perfectamente, ha sido un servicio que ha funcionado, una idea fantástica, un servicio que ha funcionado estupendamente. Os voy a contar rápidamente una anécdota, dame dos minutos. Y es la siguiente. Y es de hoy, para que veáis la dificultad que tenemos. Una paciente, perdón, un paciente que nos da positivo. Y le decimos, ¿con quién has estado? Con nadie. O sea, que tú estás solo. Sí, sí, yo vivo solo. ¿Y de dónde lo has sacado ese contagio? No, no sé, yo no vivo solo. Claro, el tema de los pueblos es que las cosas se saben enseguida. Bueno, recibo una llamada, esto es de ayer, recibo una llamada a la noche de la mañana y me dicen, oye, esta persona ha estado conmigo y ha estado trabajando conmigo tres días. Le llamo a esta persona y le digo, oye, tú has estado trabajando aquí. No, pero no hemos estado juntos. Y me dice la otra. A ver, hemos estado juntos y hemos tenido la mascarilla quitada y no sé qué. Bien, cuelgo, empezamos a trabajar en ese sentido y a mediodía, antes de venir para acá, me llama otra persona y dice, oye, me he enterado que esta persona ha dado positivo, que sepas que está cuidando a tal persona por la noche, que tiene tal. Quiero decir, esta gente está trabajando muy bien y está intentando sacar verdades de las mentiras. Yo les doy un aplauso y, bueno, quiero decir que estoy orgulloso de ellos. Os voy a contar brevemente dos cosas. Mi experiencia en el proceso del COVID y mi experiencia ha sido comunicativa. Yo me di cuenta de que el gran problema que teníamos, independientemente de la falta de continuidad, la falta de longitudinalidad, y os explico qué significa esto, en atención primaria nosotros tenemos dos parámetros fundamentales. Aparte de no hacer daño, esas cosas, tenemos dos parámetros fundamentales. La atención primaria existe por la longitudinalidad, que significa conocer a un paciente y seguirle habitualmente. Te equivocarás menos porque le conoces más y le ves muchas veces, y la continuidad. Es una vez que va al hospital, tú intentas coordinar todo su entramado de especialistas hospitalarios para saber dónde se encuentra la patología y el paciente. Bueno, en este caso, nos ha faltado totalmente la longitudinalidad. Ha sido una pena y, bueno, yo esa longitudinalidad he intentado compensarla con una página de Facebook que he abierto, en la cual tengo a los pacientes, solamente, exclusivamente a pacientes, tengo a los pacientes de mi pueblo, de coca, tengo 1.800 pacientes y tengo 500 seguidores. Bueno, pues yo creo que tengo un abanico grande y me sirve para comunicarme con ellos, para decirles en qué estado está la enfermedad, el entorno, ser un poco más cercano en el entorno que ellos padecen, en sus preocupaciones. También el messenger me sirve para que me hagan preguntas sobre esto y, bueno, ya voy corriendo para deciros que esto me ha servido para que mis pacientes, yo creo que se encuentren menos solos. Y ahora os voy a explicar dos mantras que hay, ¿no? El primero es que faltan médicos en España. Bien, quien tiene los mejores datos de los médicos que hay en España en la Organización Médica Colegial. ¿Y por qué? Porque le pagan. Es decir, un médico para poder ejercer tiene que estar colegiado y para poder estar colegiado tiene que pagar. Entonces, si tú sabes los médicos que pagan en España, sabes los médicos que hay en activo. Bueno, pues, os voy a decir que desde 2009 a 2019 en España hay 26.000 médicos más. 26.000. Es decir, no es que falten médicos. A lo mejor faltan médicos de familia, porque fijaos que os pongo aquí abajo que médicos de familia para el MIR había plazas o ha ido abriendo plazas, pero incluso los médicos las han rechazado. ¿Y por qué las han rechazado? Pues, posiblemente porque cobren menos, posiblemente porque sus incentivos profesionales sean peores y posiblemente porque su imagen profesional no es tan buena como la de otras especialidades. Y, bueno, también hay un mantra especial que dice que los médicos se van de España. No es cierto. La Organización Médica Colegial dice, dice la cantidad de solicitudes que tiene para que los médicos se vayan de España y aproximadamente son 3.000 todos los años. Pero en el 2016 y en el perdón, en el 2017 y en el 2018 se hizo un estudio de esos 3.000 médicos que solicitan marcharse quienes se van y solo se van 3.300. Quiere decirte que en España el problema no es que no haya médicos. El problema es que los médicos están en otro lado. ¿Y dónde están los médicos? Pues, miren ustedes, esto es de la página del Ministerio de, creo que de 2019, porque llega hasta 2018. Pues, mientras que el gasto sanitario público ha ido estando aproximadamente en el mismo nivel o bajando, el gasto sanitario privado ha crecido enormemente. Es decir, hay una voluntad por parte de todos los gobiernos de evitar ese 30% de gasto que hay en las comunidades autónomas de gasto sanitario y que se lo gaste otro, y ese otro en la sanidad privada. ¿Y la sanidad privada cómo lo gasta? Pues, ellos invierten y nosotros, todos nosotros, de nuestro bolsillo lo pagamos. Es otra forma de impuestos. La sanidad pública se la está encargando no un partido, otro partido, todos los partidos, perdón, todos los gobiernos, porque les sale más a cuenta ahorrarse ese 30% y que lo paguemos nosotros de nuestro bolsillo. Corriendo, estas son las fortalezas rápido. Se ha hecho un gran trabajo en rastrear contactos, una importante labor de seguimiento de pacientes, el avance en la telemática ha sido brutal y muy positivo, es decir, que nosotros podamos hacer interconsultas con cardiología, con dermatología, con medicina interna y que al día siguiente nos la respondan porque lo hacemos por internet, ha sido fantástico y, en cambio, muchas debilidades, hemos visitado poco a los pacientes, no hemos hablado de la reforma de las residencias de ancianos, que todavía estamos creyendo que las residencias de ancianos no son sitios para que los ancianos descansen y no es así. Las residencias de ancianos son hospitales de larga estancia porque a las residencias de ancianos llegan los ancianos en este momento en muy mala situación de salud porque aguantan todo lo posible en su casa y creemos que con tener un médico una hora y una enfermera por las mañanas es suficiente. Las residencias de ancianos tienen que ser fundamentalmente sanitarias. no fundamentalmente sociales y mientras no cambiemos ese concepto va a volver a ocurrir lo que ha ocurrido. Bueno, como decía al principio, yo creo que se ha minimizado el problema, no se ha aprendido nada de las crisis anteriores y yo sinceramente creo que en esta crisis nos hemos fijado más en lo que decían los epidemiólogos, que estaba bien, pero los epidemiólogos tenían que haber contado con las distintas especialidades para saber en cada caso lo que se tenía que hacer. Y ya, lo siento, Javi. Gracias, Juanma. Pues nada, vamos a dejar un poquito ya que hable Ana, que nos va a contar lo que tú últimamente estás diciendo, cómo está la cosa en los servicios sociales, en las residencias de ancianos, donde tanto problema ha habido, no sé si con el sol ves bien el ordenador. Bueno, tiene la palabra Ana Antón de la Residencia San Fernando de la Granja de San Ildefonso. Gracias a la organización por invitarme y pensar que podría contaros algo interesante. Enseñanzas de la pandemia os puedo contar pocas, pero sí que os puedo contar la experiencia de estos meses de pandemia en mi residencia. Como han dicho antes en la presentación, trabajo en la granja, en una residencia que tiene 118 plazas, que es 100% de gestión privada. Quien piense que todo lo que ha pasado en las residencias es producto de la pandemia, está muy equivocado. El modelo residencial de la residencia será un fracaso antes de la pandemia. Este modelo que antes se estaba utilizando y que ahora mismo a día de hoy se sigue utilizando ya era un fracaso. Y este fracaso ha hecho que esta pandemia sea una tragedia de proporciones, bueno, bíblicas, que se dicen, para que os hagáis una idea y os podáis centrar un poco y sepáis de lo que hablo, todas las residencias son competencia de la gerencia de servicios sociales. Nos regimos ahora mismo actualmente por el Real Decreto 14-2017, que es el que actualmente está en vigor. En este Real Decreto se dice que las personas, como decía antes Juanma, que abandonan sus domicilios por decisión propia y que van cuando necesitan algún tipo de apoyo. Bueno, el 95% de las personas que van a una residencia no lo eligen ellas, lo eligen sus cónyuges, sus hijos, sus médicos, los trabajadores sociales, incluso los jueces, ¿no? Voluntariamente, entre un 2 y un 5% son las personas que van a una residencia. Y el perfil, como ha dicho Juanma, de las personas que suelen en una residencia suelen ser personas que tienen más de 80 años con comorbilidades pluripatológicas, con una alta dependencia y con una gran fragilidad. He puesto los ratios de los profesionales sanitarios, porque, bueno, de los profesionales de atención directa, además de, bueno, los ratios que son los que son, hasta este decreto del 2017 no era necesario que las personas que atendían a los residentes tuvieran ningún tipo de formación. A partir del 2017 cambia esa normativa y pueden ser cursos de unas 600 horas aproximadamente o tener una experiencia a prueba de unos tres meses en alguna residencia. Los ratios del médico, si sumamos las personas que vienen ahí, las 89 y las 80, por cada 169 personas haría falta una jornada completa de médico de lunes a viernes por cada 189 personas. Y de enfermera, como veis ahí, con 60 personas haría falta media enfermera, media jornada, vamos, media enfermera, para que me entendáis, media jornada de enfermera de lunes a viernes, porque, además, lo curioso es que especifica que las jornadas son de lunes a viernes. Los fines de semana parece ser que no hace falta tener profesionales sanitarios, porque libran también las personas que viven allí. Así que, si sumamos los 60 más los 40, pues por cada 100 enfermeras, o sea, 100 personas que viven en una residencia, haría falta una jornada completa de enfermera de lunes a viernes. En mi centro, que hay 118 personas, éramos cuatro enfermeras jornada completa y no nos sobraba nada de tiempo. Otra cosa, no conozco ningún colegio de médicos, ningún colegio de enfermeras de toda Castilla y León, ninguna administración, ninguna gerencia sanitaria que haya denunciado estos ratios que, aunque son legales, son absolutamente inmorales. Esto lo he puesto deprisa y corriendo antes de venir, porque me ha llegado la noticia esta mañana. En la Asamblea de Madrid se está celebrando una comisión de investigación y ha ido esta persona, que os he puesto aquí la foto, es el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia. Entre las propuestas de mejora que ha propuesto a esa comisión de investigación de la Comunidad de Madrid, ha propuesto sacar una nueva titulación de técnico en enfermería geriátrica que no tiene por qué tener cuatro años de formación y que puede venir de la formación profesional. Porque una enfermera que se va a dedicar a un geriátrico no tiene por qué estudiar tanto. Porque, bueno, entonces, os lo he puesto porque me parece, bueno, me parece vergonzoso que las personas que tienen que velar por los intereses que son las que toman las decisiones y son las que están en las administraciones que pueden hacer presión para que esto cambie, son precisamente las que no velan por proteger y por cuidar a uno de los colectivos más vulnerables. Mandó una carta al Ministerio de Sanidad diciendo que nuestra obligación termina en la prestación de servicios socioasistenciales derivando a los hospitales los problemas sanitarios que puntualmente pudieran necesitar nuestros residentes. Si no hay profesionales sanitarios estas derivaciones puntuales pues son un día sí y el otro también. Entonces, bueno, os lo quería reflejar. Ha habido mucha polémica en toda esta pandemia, ¿no?, que es una residencia, ¿no? Y, bueno, Juanma también lo explicaba. Lo que se nos ha vendido hasta ahora y digo vender porque es así es que la residencia debería ser su casa. También se hablaba que en la pandemia deberían ser hospitales. Bueno, pues las residencias no son su casa, por supuesto que no lo son, pero tampoco son hospitales y no deberían ser hospitales. Para mí una residencia es donde la vida de una persona te cabe dentro de un armario. si no te cabe dentro de un armario no puedes tenerlo. No puedes tener nada que no te quepa en un armario. En todo este tiempo, además de la UME y de las personas que, bueno, intentaron ayudar a las residencias, estuvieron los médicos sin fronteras. Elaboraron un informe de lo que habían visto en más de 500 residencias. Si no es por ellos, todo esto que ha pasado en las residencias nunca se hubiera contado. Lo primero, porque no lo hubieran creído. En esta infografía que, bueno, pues recoge todo este informe que suscribo palabra por palabra, os voy a intentar desglosar algo de lo que, bueno, de lo que hemos vivido. Los protocolos. Recibíamos protocolos todos los días. Nosotros tuvimos el primer positivo el día 19 de marzo. El primer protocolo que el Ministerio de Sanidad elaboró, específicamente para las residencias, fue el día 23 de marzo. Ya llevábamos cuatro días de retraso. La denegación a derivación a hospitales. Bueno, Juanma ha descrito los casos que se encontraban, la clínica que las personas tenían con el SARS-CoV-2. Y, bueno, pensar que desde las residencias no queremos derivar, pues, hombre, es de chiste, ¿no? Los protocolos de derivación cambiaron. Desde las residencias, los profesionales de las residencias no podíamos derivar. Se pasó la responsabilidad a los médicos de atención primaria. Solo los médicos de atención primaria podían derivar. Para ello, los profesionales de atención primaria tenían que ir a las residencias. ¿Se fue? En mi caso, no. Con lo cual, las únicas personas que se pudieron derivar fueron por, bueno, por presiones de las familias que derivaron en posibles denuncias y por ese motivo sí que se consiguió, sí que se consiguió derivar. En estos protocolos también se nos mandó muchos protocolos de sedación, protocolos de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos que se dan en las residencias antes de la pandemia ya eran anecdóticos. Entonces, yo sí tenía mucha medicación, yo tenía muchos antibióticos, como dice Juanma, antibióticos que, además, nos mandaban de uso hospitalario, teniendo en cuenta los ratios que habéis visto de médicos y enfermeras, ¿qué profesionales sanitarios iban a poner esos antibióticos de uso hospitalario? Yo podía poner morfina, podía poner antibióticos de uso hospitalario, pero no podía derivar al hospital. Las infraestructuras, las residencias son lo que son, están hechas, bueno, cada uno como un arquitecto le ha parecido y unas estaban más adecuadas a esta pandemia y otras, por supuesto, no tenían posibilidad de aislamiento. La alta ocupación, en nuestro caso, la residencia estaba al completo, 118 personas. El primer positivo se aisló en su habitación y el segundo y el tercero. No teníamos ningún sitio físico para poder aislar y separar del resto. Las habitaciones, el 80-90% de las habitaciones de la residencia son dobles. Teníamos un dilema, si uno de ellos era positivo, ¿qué hacíamos con el compañero? Sectorización ineficaz. En todos los protocolos, como dice un amigo mío, el papel lo aguanta todo, ¿no? Venían a decirnos que teníamos que tener una sectorización de un circuito limpio, un circuito sucio, pero eso físicamente y en infraestructura era imposible. Eso no se puede llevar a cabo. En muchas residencias no se pudo llevar a cabo. Los EPIs insuficientes. Si a Juanma le faltaban EPIs, pues a nosotros no quiero ni contar. Nosotros, la única ayuda que teníamos era de protección civil y, bueno, pues era imposible comprar en el mercado mascarillas, EPIs, imposible. Falta de formación. Como ya se ha explicado antes, la formación que tienen los profesionales de las residencias es mínima, mínima. No podíamos tener una formación que ahora, en época de pandemia, lo hiciéramos perfecto. Además del miedo, del estrés, las bajas en los estudios que han realizado, aproximadamente en las residencias fueron del 52%. El 52% de un médico y el 52% de una enfermera, pues es cero enfermeras y cero médicos en las residencias, en su plantilla habitual. El aislamiento y los cuidados dignos. Bueno, los protocolos de supervivencia, como yo los he llamado, el hacer protocolos en los que dispongas que hay personas que tienen que pasarse en una habitación de 11, 12 metros cuadrados durante dos, tres meses, pues no creo que ninguno de los que estuviéramos aquí lo hubiéramos aguantado. ¿Cómo se mide el sufrimiento? No podemos medirlo. Más de 27.000 muertos hacen que estos protocolos, que a día de hoy siguen vigentes, que no se han cambiado, creo que hacen pensar en que no hemos aprendido, en que no se ha aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues como veis aquí, yo lo que he aprendido es que las personas no son ni de la pública ni de la privada, ni de la residencia, ni del centro de salud. No son propiedad de los profesionales que los cuidamos. necesitamos mejorar mucho la cultura del cuidado, necesitamos poner los recursos materiales y humanos donde se necesitan y creo que donde se necesitaron no los pusieron, porque si en las residencias estaba el colectivo más vulnerable por sus características, creo que si no se podía ir a un recurso como el hospital o algún recurso intermedio, esos recursos materiales humanos deberían haber ido a las residencias. Y, bueno, otra de las cosas, por ejemplo, de los protocolos, mantener la distancia de seguridad, la mascarilla, la higiene, es imposible mantener una distancia de seguridad con personas con una alta dependencia, con deterioro cognitivo, que se pongan las mascarillas, eso es inviable, hay que darlos de comer, hay que asearlos, eso es imposible llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, el que alguien haga unos protocolos solo basándose en el papel y no en la realidad de las residencias, porque, bueno, creo que, como siempre, la gente que los hace posiblemente no ha trabajado en una residencia en su vida y tampoco nos pregunta a los que trabajamos en ella. Entonces, estas medidas, antes ha dicho Esperanza que la inmunidad de rebaño está en torno al 72-75% y, bueno, pues creo que en muchas residencias tenemos esa inmunidad de rebaño, en muchas residencias. No hay estudios, porque los datos los tiene la Administración y, evidentemente, esa inmunidad de rebaño existe a día de hoy. muchas gracias. Bueno, y vamos a acabar mirando al hospital con Olaya de Santos, enfermera del servicio de UCI. Me parece que te va a tocar correr porque andamos ya pillados de tiempo. No, no veo bien. Mejor ese porque si no creo que me voy a dar. Fantástico. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, dar las gracias a la asociación por la invitación y por darme la oportunidad de dar un poco el punto de vista del hospital y, sobre todo, de lo que hemos vivido en mi servicio, en la unidad de cuidados críticos del Hospital de Segovia y, sobre todo, por tener la iniciativa de plantear unas jornadas así que nos permitan echar la vista atrás y hacer algunas reflexiones acerca de qué cosas se han hecho mal y, sobre todo, qué cosas que se han hecho mal se pueden mejorar, podrían mejorarse. Teniendo en cuenta que parece que vamos a estar inmersos en esta situación durante bastante tiempo y lo mismo que comentaba Esperanza que no va a ser la única situación así que vamos a vivir en los próximos años. La pregunta es por qué nos ha superado esta situación. Los retos a enfrentar cuando nos ponemos delante de los primeros días o los días en los que empieza a verse la magnitud de la pandemia, sobre todo cuando empezamos a ver lo que está ocurriendo en países, ya no solo algo que en un principio nos parecía muy lejano como China, sino países que tenemos mucho más cercanos, toda la crisis que inició Italia unas semanas, pocas semanas antes de que la crisis se estableciera en España. Una pandemia no deja de ser una catástrofe sanitaria donde una de las características fundamentales es que existe una muy, hay un muy importante desequilibrio entre la demanda de asistencia sanitaria en este caso y la oferta de los recursos para solventar esa demanda de asistencia sanitaria. Esto se determina por varias circunstancias. La primera es la magnitud de la pandemia del COVID. Se ha producido un gran número de enfermos en un periodo muy corto de tiempo por el índice de transmisión de la enfermedad y esto ha generado un colapso absoluto de los sistemas sanitarios. Por otra parte, hay un déficit de recursos fundamentalmente porque es una catástrofe sanitaria y porque además partimos de unos recursos que ya de por sí están mermados. Creo que lo hemos comentado todos los que nos dedicamos a la sanidad. Hay un déficit en los recursos humanos, hay plantillas muy ajustadas de por sí y aparte hay un déficit importante del personal de la enfermería entrenado en este caso para los cuidados críticos y a todo eso hay que sumarle la aparición de personal infectado, personal que se infecta en el desarrollo de su labor asistencial o bien en su vida personal con consecuencias de incapacidades temporales en caso de enfermar o incluso aunque no haya enfermado los protocolos propios del aislamiento domiciliario hasta asegurar la negatividad de la infección. Hay otro déficit de recursos importante que es el déficit de recursos materiales de materiales asistenciales todas estas todo lo que hemos oído de que no había Juan me lo ha comentado también que no había suficientes ventiladores suficientes respiradores y también el riesgo de un déficit de fármacos y otro tipo de materiales por el gran aumento de la demanda que se produce y luego hay otro déficit de recursos de equipos de protección de los trabajadores que eso es algo que hemos estado escuchando y que hemos visto y que hemos vivido en primera persona lo han vivido en atención primaria lo han vivido en las residencias sanitarias y lo hemos vivido en el ámbito hospitalario nosotros en la UBI hemos estado trabajando con los enfermos con la mayor carga viral evidentemente y bueno pues los equipos de protección hemos estado mejor que ellos pero desde luego han estado bastante lejos de ser los deseados o los que todas las asociaciones y todas las sociedades científicas indican que son los necesarios para atender a este tipo de pacientes otro reto muy muy importante a la hora de enfrentar todo esto es la incertidumbre con respecto a la pandemia y evolución de la pandemia ha habido una heterogenicidad de los datos en los distintos países de los datos que provenían de los diferentes países que ha generado muchísima confusión con respecto a cosas como la evolución cronológica de la enfermedad es decir parece que en cada país las cosas pasaban de una forma diferente eso hacía muy difícil que los que nos íbamos incorporando a la situación de crisis pudiésemos planificar o plantear cómo iba a ser esta evolución cómo se iba a dar la curva de casos si íbamos a tener picos muy elevados si íbamos a tener una curva más plana cuándo iba a ser la aparición de esos picos para poder tratar en la medida de lo posible planificar lo mejor posible la atención y de gestionar lo mejor posible los recursos de los que hablábamos antes y otro elemento clave en la incertidumbre respecto a la pandemia era la magnitud y la virulencia del cuadro clínico también hemos visto que ha habido datos muy variables y muy imprecisos porque es un virus que como decía Esperanza no conocíamos y con un cuadro clínico muy variable entre diferentes pacientes de características de características muy similares entonces todo eso ha generado mucha incertidumbre todo esto trae como consecuencia una enorme dificultad a la hora de predecir o de hacer una predicción y decir bueno nos vamos a enfrentar a esto ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a pasar? para saber qué es lo que tenemos que hacer de tal forma que el objetivo cuando nos encontramos con todo esto es plantear diferentes supuestos pongo aquí con un grado de ver similitud desconocido evidentemente o sea nosotros planteamos diferentes supuestos que no conocemos o diferentes hipótesis que no conocemos si van a ser reales o no pero sí es verdad que la experiencia y la ciencia nos indican que aunque ese grado de ver similitud no sea muy elevado nos sirven como herramientas para planificar una cierta respuesta a cómo va a evolucionar la pandemia y cómo vamos a tratarla la planificación evidentemente tiene que ser flexible porque como no sabemos lo que va a pasar tenemos que ir atajando todas las cosas que van a ir sucediendo y plantear una respuesta rápida y eficaz ante los cientos de imprevistos que han ido apareciendo les voy a dar una pequeña pincelada de las cifras de la enfermedad en la UBI de Segovia los ingresos en la UCI durante algo menos de dos meses desde el primer ingresado que fue el día 11 de marzo han sido un total de 70 pacientes que supone el 7,48% de los ingresos totales del hospital estos ingresos se han producido entre como ven ahí entre las la UCI propiamente dicha y luego lo que se conoce como UCI extendidas que en el caso del hospital de Segovia fueron camas habilitadas para aplicar cuidados intensivos en la zona de reanimación post quirúrgica como parte del plan de contingencia se suspendieron todas las actividades que no eran imprescindibles consultas cirugías programadas e incluso las cirugías urgentes se demoraron porque hacían falta los recursos y las camas para atender a todos los pacientes que fueran posibles de tal forma que luego a la derecha pongo un cuadro donde se ven que además de los ingresos de la UCI de la propia UCI hay otros 30 pacientes ingresados en la UCI extendida y se trasladan otros 29 pacientes de esos 70 pacientes que ingresan en la UCI los pacientes que necesitan ventilación mecánica son 63 este dato es importante porque nos permite hacernos una idea de la carga de trabajo que va que supone y que va a suponer la atención de los pacientes en las unidades de críticos y la edad media de los pacientes es de 61,25 el pico de máxima ocupación de las camas de UCI se produce el día 27 de marzo con 29 pacientes son 26 pacientes ingresados y tres que a lo largo de ese día se trasladan a otros centros hospitalarios concretamente de Valladolid Río Ortega y Hospital Clínico Universitario de Valladolid este dato es importante porque la UCI de este hospital tiene 10 camas para que yo creo que este dato es bastante representativo porque nos permite hacernos una idea de la del sobreesfuerzo y de la saturación que ha supuesto esta pandemia para los servicios de cuidados críticos concretamente para el del hospital de Segovia el 19 de marzo se comienza a ingresar pacientes en la UCI extendida que en principio son pacientes con patología no COVID para hacer una sectorización y al final todos esos pacientes terminan por trasladarse a unidades intermedias o otro tipo de unidades para poder dejar sitio hasta que tanto la UCI como la UCI extendida se convierten en unidades de pacientes COVID exclusivamente para pacientes COVID el 24 de marzo se produce el primer traslado a otros centros como ya les digo el río el río Ortega de Valladolid y el hospital clínico universitario de Valladolid los traslados se producen por dos motivos el primero por la aplicación de técnicas especiales o la mayor parte de los pacientes que se trasladan para poder hacer hueco en las camas de UCI de Segovia para poder seguir ingresando pacientes porque había un volumen de pacientes ingresados con COVID y con necesidad de cuidados críticos muy elevado en todo el hospital entonces en cuanto en Valladolid tienen sitio tienen camas de cuidados críticos se pueden empezar a trasladar pacientes que durante esos dos meses ascienden a un total de 29 que son muchos pacientes como les decía antes partimos de 10 camas en la UCI de Segovia hasta 25 camas distribuidas de tal forma que en la zona de la UCI donde está en la zona estructural de la UCI hay 13 camas y en la zona de reanimación posquirúrgica se habilitan otras 12 se dejan incluso dos quirófanos de los que no se están utilizando para la posible necesidad de ingresar a pacientes con patología no COVID el ratio enfermera-paciente este es un dato importante por un aspecto que voy a comentar luego se mueve entre el 1,325 a 1,2,6 esto que significa que hay una enfermera por cada 3,25 pacientes lo que hablábamos antes de la estadística hasta una enfermera por cada 2,6 pacientes y en la zona de reanimación el ratio es 1,3 es decir una enfermera por cada tres pacientes COVID no lo olvidemos y luego con respecto al personal técnico de cuidados auxiliares de enfermería en la zona UCI hay entre 2 y 4 dependiendo de los turnos y en la zona de reanimación que es la zona de UCI extendida entre 2 y 3 con respecto a toda esta situación que hemos comentado el servicio de UCI del hospital de Segovia atendiendo a las indicaciones de las sociedades científicas que aseguran la correcta atención de los pacientes críticos que son la CEMICIUC y la CEIUC que son la sociedad de medicina intensiva de cuidados críticos y la sociedad de enfermería de cuidados críticos elaboran un plan de contingencia para la asistencia al COVID las pinceladas fundamentales son estas la primera las modificaciones estructurales que se van a tener que llevar a cabo para poder hacer frente a la situación que se nos viene encima que es plantear una UCI extendida porque nos damos cuenta de que 10 camas no son suficientes doblar boxes dentro de la propia UCI que nos permite aumentar en 3 el número de camas se incluye incluso la sala donde se colocan los marcapasos y se deja como otro box más de asistencia a pacientes COVID y luego la reorganización de los equipos reorganizamos todos los equipos fundamentalmente respiradores monitores y bombas de infusión para administración de sueros y de medicación utilizando todo el material que tiene la unidad y además recopilando material de otras unidades que en ese momento no lo está utilizando material del quirófano que están todos los quirófanos parados entonces todo ese material se incorpora al material de la UBI para estar preparados para cuando empiecen a llegar pacientes y para el momento de saturación otra de los objetivos del plan de contingencia otra de las acciones consiste o consistía en aumentar las plantillas les comentaba lo del ratio lo que el ratio es importante porque según la SEMICIU que es la sociedad de medicina de cuidados críticos el ratio deseable de enfermeras para atención de pacientes COVID ojo el ratio deseable es de 1 a 1 es decir una enfermera por cada paciente COVID lo que precisa la incorporación de más personal de enfermería entrenada en cuidados críticos otra de las de los aspectos que plantea son los traslados de pacientes a otros centros lo que les comentaba para técnicas extracorpóreas de ventilación y para evitar la saturación de la unidad o cuando la unidad está saturada para permitir hacer más huecos que nos permitieran a su vez seguir recibiendo pacientes que necesitaban cuidados críticos de nuestro propio hospital y otra de las acciones que plantea este plan de contingencia son las acciones evidentemente encaminadas a la protección del personal la programación asistencial es decir evitar las entradas innecesarias y la exposición innecesaria durante la atención y además fomentar la formación y mantener la formación de los usos de los equipos de protección individual estas son las cosas fundamentales que plantea el plan de respuesta de la Semiciuc en el que está basado el plan de contingencia de la unidad de críticos del hospital en la fase cero de la preparación la previsión de camas de UCI las de la propiedad y las UCI extendidas como ya hemos visto el muy importante inventario de material equipo para saber qué es lo que tenemos qué es lo que necesitamos completar para tenerlo todo preparado para cuando vengan las situaciones de colapso y de saturación la adecuación estructural en el caso de nuestro hospital el hecho de adecuar la zona de reanimación post quirúrgica para que pudiera atender pacientes críticos y para poder instalar todo el material necesario y luego si procedía el cierre de boxes abiertos es verdad que una vez que la unidad se convierte en una unidad COVID son todo pacientes infectados de tal forma que no es tan importante esa sectorización otra cosa muy importante era conocer el circuito de solicitud de antivirales a la agencia española del medicamento ha habido muchos medicamentos que había que hacer peticiones específicas y bueno pues todos esos protocolos y todos esos circuitos había que conocerlos con antelación para luego no que no se planteasen problemas en la fase de preparación había que encargarse de la formación del personal no solo en los cuidados de los pacientes COVID sino también en la formación y el entrenamiento en el uso de equipos de protección en la fase 1 que es la fase de inicio es cuando empiezan a llegar los pacientes los pacientes COVID cuando empieza a aumentar el volumen de esta clase de pacientes y hay que abrir las camas cerradas de la UBI las de la propia unidad y cuando empieza a ser necesario que vemos que es tres días después del primer ingreso las camas de la UCI extendida lo que también comentábamos antes durante la fase de inicio hay que iniciar la descarga precoz de camas de UCI intermedia es decir los pacientes no COVID que ya se encuentran en una situación un poco más estable hay que derivarlos a otras unidades a unidades de estancia intermedia para poder dejar huecos disponibles para la asistencia de los pacientes COVID otro de los puntos importantes es el hecho de completar las plantillas según las necesidades y luego la formación e información continua del personal nuevos protocolos que como decía Ana han estado llegando a diario las novedades farmacológicas que también ha habido muchas modificaciones la fase 2 es la fase que se consideraba de saturación de las UCI en esta fase se planteaba la cancelación de vacaciones y permisos del personal como efectivamente en su momento se hizo se cancelaron todas las vacaciones todos los permisos permisos familiares permisos por guarda legal porque la situación así lo requería durante esta época todavía uno de los objetivos era mantener los estándares asistenciales sectorizar a pacientes COVID y separarlos de los no COVID esto se hacía manteniendo la zona de la UBI la zona original de la UBI como pacientes COVID y la zona extendida como pacientes no COVID y luego se empezaban a utilizar los criterios de ingreso de UCI estrictos esto que hablábamos de que ante una necesidad muy 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 elevada de pacientes con cuidados críticos había que tratar de establecer unos criterios que fuesen objetivos y que estuviesen correctamente fundamentados para ver quién se iba a beneficiar más de la aplicación de cuidados críticos todo esto se hacía en cuanto a escalas objetivas he puesto ahí el SOFA que es una de las escalas fundamentales que se utiliza de gravedad y sobre todo para establecer el pronóstico de los pacientes críticos los protocolos de limitación de lo que llamamos limitación terapéutica de soporte vital que es aquellos pacientes en los que ya se prevé que no se pueden llevar a cabo más acciones porque no va a haber ningún beneficio aplicar esos protocolos de limitación de soporte vital y luego el soporte fundamental del comité de ética asistencial del hospital y en la fase 3 que es la fase de colapso de la UCI el reclutamiento de todo el personal disponible priorizar la atención de pacientes con mayor probabilidad de recuperación lo que hablábamos antes de determinar quién se iba a beneficiar más de los cuidados críticos y aquí es donde empieza a primar el beneficio global sobre el beneficio individual es decir qué pacientes tienen más posibilidad de sobrevivir durante mayor tiempo y con mejor calidad de vida aquí en la fase de colapso es donde se establece que es posible o se establece que se puede y se debe permitir porque no hay otra posibilidad ya estábamos hablando de una catástrofe la disminución de los estándares asistenciales y en último lugar durante la fase de colapso es donde hay que plantear un soporte psicológico tanto del personal como de la población atendida porque la situación vivida durante la fase previa durante la fase de saturación o durante la fase de colapso de la UCI son situaciones muy complicadas con unas cargas de trabajo muy elevadas con situaciones asistenciales muy, muy, muy in extremis que yo creo que no estamos acostumbrados a vivir y ahí pone fase 3 pero evidentemente es la fase 4 que es la fase de control de la crisis donde lo que se plantea es la reorganización de la actividad la vuelta un poco a la normalidad del funcionamiento de los centros hospitalarios de la UCI y de las zonas de cirugía porque evidentemente todas esas actividades que se han paralizado por esa situación de crisis durante ese famoso pico de la curva tienen que volver a llevarse a cabo y luego el seguimiento de casos los análisis de la gestión súper importante de cómo se ha gestionado toda esa crisis para identificar los puntos débiles y procurar mejorarlos en los meses siguientes sobre todo en esta nueva ola que estábamos esperando y que parece que ya está llegando y también la Semiciuc establece que hay una cosa muy importante que es el refuerzo positivo al personal que ha asistido a esta pandemia ¿por qué nos ha superado toda esta situación? Pues posiblemente por toda esa imprevisibilidad de la que hablábamos al principio quizá ha habido una falta de previsión en la gestión de la crisis o a lo mejor esa gestión de la crisis se ha iniciado demasiado tarde yo creo que ha sido un sentir esto es una opinión personal pero creo que ha sido un sentir general que se nos ha contagiado a todos que teníamos la sensación de que esto les estaba ocurriendo a los demás pero a nosotros parece que no nos llegaba nunca entonces hemos sido como un poco detrás de los acontecimientos en lugar de ser lo suficientemente previsores que es lo que nos estaban enseñando las circunstancias en otros países esta falta de previsión ha determinado una importante escasez de recursos recursos humanos y materiales recursos humanos que ya de por sí están mermados en el caso de la enfermería hay pocas enfermeras en este país hay pocas enfermeras salen pocas enfermeras de las escuelas al menos no las suficientes y al menos no las que se consideran necesarias en el resto de los países europeos con unas ratios muy elevadas las ratios elevadas lo que determinan es una disminución muy importante en los estándares asistenciales es decir en la clase en la calidad de cuidados que prestamos a los pacientes ha habido otra escasez de recursos que ha sido en los materiales de protección eso es algo que ha sido muy comentado y muy padecido esto ha generado por una parte mucha incertidumbre mucha desconfianza en el personal y un aumento del riesgo por la exposición y más personal ausente porque ha habido un volumen de infectados entre el personal sanitario muy elevado y luego en el hospital se ha creado un comité COVID que yo creo que ha sido muy desconocido por el personal en general del centro y esto ha hecho que fuese poco operativo y que no se llevasen a cabo por ese por ese comité decisiones que fuesen ejecutivas y que permitiesen ir mejorando la forma de enfrentar la pandemia por ese desconocimiento ha habido una falta de coordinación con el personal asistencial ha habido una falta de fluidez en la información que les llegaba no ha habido una detección correcta de las necesidades y de los problemas reales y entonces posiblemente por eso haya habido muchas menos decisiones y hemos ido trabajando un poco a salto de mata otra de las cuestiones ha sido la derivación de los centros un poco tardía en nuestra unidad yo estoy hablando siempre de la unidad de críticos de Segovia ha habido una menor disponibilidad de cama en nuestra UCI y ha hecho que nuestra UCI se saturase antes esta derivación tardía ha venido determinada evidentemente porque al final en todos los hospitales estaban igual es verdad que las unidades de críticos de Valladolid se han ido descolapsando un poco antes y eso nos ha permitido trasladar a un número muy elevado de pacientes estamos hablando de 30 que parecen pocos pacientes pero que en un periodo de dos meses es una auténtica proeza entonces eso ha permitido que nosotros hayamos podido incorporar pacientes pero quizás si hubiésemos podido derivar algún paciente más o hubiésemos podido derivar pacientes un poco antes bueno por la saturación hubiera sido de otra manera aquí tengo que decir que hemos echado de menos la presencia de servicios clave como el servicio de medicina preventiva y sobre todo el de salud laboral que son los principales consultores en seguridad y en materia de gestión de los recursos de los equipos de protección en ver si los estábamos utilizando bien si teníamos suficientes si no eran suficientes qué cosas echábamos en falta y luego otra cosa muy importante por lo que nos ha superado ha sido por las propias características de la enfermedad la variabilidad del cuadro clínico ha sido algo que ha llamado muchísimo la atención a todas las sociedades científicas y de hecho creo que es uno de los objetos de estudio más importante ahora mismo ver por qué es una enfermedad que cambia tanto de unas personas a otras por qué produce cuadros tan leves e incluso asintomáticos y cuadros de una gravedad tan tan impresionante por eso tiene esos índices de letalidad aparte es una enfermedad multiorgánica y muy compleja que precisa de muchos cuidados y luego otra cosa que creo que ha sido muy relevante han sido los cambios constantes en los protocolos de cuidados y tratamientos debido a que es una enfermedad nueva y muy poco conocida ha habido muchos estudios de muchos países diferentes que decían muchas cosas diferentes y que han determinado que la actualización fuese casi diaria comentaba Juan Manuel una cosa antes de los grupos de WhatsApp y creo que a todos los profesionales nos ha pasado lo mismo hemos ido aprendiendo los unos de los otros que ha sido una barbaridad o sea muchos conocimientos el estudio que no llegaba por una vía llegaba por otra y yo creo que eso es algo uno de los puntos a destacar me gustaría destacar una serie de puntos fuertes que se ha dado en el caso de nuestra UCI por ejemplo y ha sido lo que yo creo que ha pasado en general si no en todos los sitios la mayor parte yo hablo de lo que conozco y aquí expreso mi opinión completamente ha habido una disponibilidad absoluta del personal no solo hemos asumido sino que nos hemos presentado como voluntarios a la hora de la eliminación de los permisos de las vacaciones hemos renunciado a nuestras reducciones de guarda legal porque entendíamos que era lo que había que hacer y que en ese momento era lo que la situación requería la solidaridad entre el personal yo creo que durante esta pandemia ha trabajado en equipo como nunca y eso yo creo que ha sido también algo que nos ha servido de soporte y para prestar una atención de mucha más calidad hemos optimizado al máximo los recursos materiales tanto los propios recursos asistenciales como los equipos de protección que decíamos y luego una cosa a la que yo creo que el personal de UCI estamos acostumbrados por el tipo de trabajo que llevamos o cualquier o todas las personas que se encargan de la actividad en cuidados críticos que es el manejo de las situaciones de crisis el adaptarnos a todos los cambios a todas las modificaciones y el hecho de tomar decisiones de manera rápida y lo más resolutiva posible y eso ha sido todo espero haberlo hecho deprisa muchas gracias a todos Bueno la verdad que nos hemos extendido un poco en los monólogos y esto lo bonito era el diálogo de todas maneras agradezco han sido cuatro intervenciones muy bien fundamentadas y nos han enseñado nos han enseñado mucho pues abrimos turno de preguntas para el público o sea que si hay alguien interesado pues puede expresar su opinión o preguntar a los ponentes yo me quedo digamos con una visión de futuro que le pregunto a Esperanza y es por la vacuna los veterinarios sabemos de cómo funcionan las vacunas de coronavirus en pollos con la 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 porcino no funcionan muy bien tienes buenas esperanzas con estos grupos de investigación que están trabajando en vacunas la verdad que nunca ha habido trabajando sobre el mismo tema tantos grupos de investigación y tanto dinero metido digo yo que sacarán algo concreto ¿no? yo confío que sí que saquen algo concreto de todas formas como tú bien dices en veterinaria las vacunas frente a coronavirus no han tenido mucho éxito posiblemente una la que más éxito puede haber tenido es una es un spray nasal que se emplea o una vacuna que se emplea como spray nasal en gatos para prevenir la peritonitis infecciosa felina pero ni siquiera esa se corresponde mucho con la realidad una cosa interesante que me gustaría resaltar si me permitís es que es un virus que penetra por vía respiratoria entonces el sistema inmunológico está bastante diferenciado cuando se inocula una vacuna por vía parenteral se producen un tipo de anticuerpos que circulan por el organismo pero sin embargo no se estimula tanto la inmunidad de mucosas así que yo creo que la vacuna que se desarrolle tendría que tendría que administrarse por vía nasal como esta que os estoy contando de los gatos para que lo que se estimule sea precisamente la inmunidad de mucosas y que sean capaces de atajar al virus antes de que penetre en partes más interiores aunque en animales las vacunas no han tenido mucho éxito hasta ahora sin embargo yo sí que soy optimista conozco algunos de los grupos que están desarrollando vacunas por ejemplo el grupo de Luis en Juanes y lo está haciendo a través de un mecanismo un sistema que se llama genética reversa que consiste bueno pues en un esqueleto introducir aquellas partes del virus que son más inmunostimulantes pero de otras formas cuando yo hablo con él él sí que es optimista que lo vamos a conseguir pero el plazo en el que se va a conseguir eso está un poco más en el aire así que yo creo que tendremos vacuna lo que no sé es cuando había una pregunta creo que por Edith Consuelo ahí espera el micrófono muchas gracias ¿se me escucha? sí enhorabuena a los cuatro ponentes porque ha sido muy didáctico desde mi punto de vista si me permitís voy a hacer una breve reflexión acerca de más alto vale es que la mascarilla es incomodísima para hablar quería hacer una pequeña reflexión desde mi punto de vista desde el colegio nosotros hemos estado atendiendo psicológicamente a la población general desde la brecha digital de profesores estudiantes e incluso personas con dificultades psicológicas o trastorno mental y lo que es principalmente aparte de haber debutado muchísima gente en estos trastornos es que se exacerbaban los síntomas ¿por qué? porque ha habido una incertidumbre una desinformación grandísima acerca de la enfermedad de cómo afrontarla que lo que ha generado es miedo y respecto a los sanitarios que estaban tanto en primera línea o de forma secundaria lo que hemos venido encontrando es el desgaste profesional entonces vosotros estabais hablando de ratios tanto en residencias como en el hospital la figura del psicólogo en este caso pues está obviada ¿no? pero ¿cómo hacéis vosotros para afrontar ese desgaste profesional? porque yo entiendo que hay personas que tienen sus fortalezas y pueden pero otras personas como estamos viendo en consulta bueno pues piden unas bajas que son prolongadas ¿hay suficiente personal para cubrir esta segunda o tercera oleada? lo quiero entretener más ¿algún comentario? bueno yo en lo que se refiere por ejemplo a las residencias bueno ni apoyo psicológico ni siquiera preguntarnos cómo estamos o cómo nos hemos quedado todo ha sido a través la ayuda que hemos recibido ha sido a través de de SACIL por bueno por los contactos que tenemos y buenos amigos que nos han puesto en contacto con profesionales que nos han ayudado sobre todo psicológicamente y y bueno para esta segunda ola estamos preparados no sabemos más eso sí que es verdad sabemos mucho más pero en mi caso por todo lo que os he contado de las características propias que hay en las residencias y si las derivaciones hospitalarias no son posibles por bueno los cuadros que que de los que ha hablado Olaya que los han con ratios de 1-1 1-2 nosotros hemos tenido ratios de 0 enfermeras para 100 personas o una enfermera para 100 personas entonces estamos preparados en las residencias no mientras tengamos que gestionar con nuestros propios recursos personales y materiales el COVID no estamos preparados bueno pues si no tenemos más intervenciones estamos por finalizada la mesa redonda agradecemos muchísimo a los cuatro ponentes que nos han puesto al día nos han dado su visión de distintos distintas ópticas de de esta enfermedad y enseguida pasamos a la entrega de los premios del proyecto segovia sana así que muchas gracias a todos por su asistencia y damos paso Elena por favor puedes venir a dirigir esta entrega de premios agradecemos la presencia del delegado de la junta José Mazarías y de la concejala de servicios sociales del ayuntamiento Ana Peñalosa si queréis podéis venir también a entregar los trofeos a los a los ganadores de de estos premios muy bien tienes la palabra bueno perdona los chicos que os dijimos que a las seis y son casi las siete por la tardanza se ha aliado un poco la mesa pero bueno merecía la pena el tiempo que han tardado de más me iba a enrollar un poco haciendo un poco presentación y demás pero creo que por las horas no sé si enrollarme demasiado bueno los premios de segovia sana fue un un proyecto que hicimos desde la asociación andrés laguna empezamos el año pasado por estas fechas o en el dos más o menos a organizarlo intentar ponerlo en marcha aquí el cabecilla que lo diseñó y bueno nos dedicamos a ir por todos los colegios fuimos a llegamos a casi cuatro mil alumnos a todos los colegios de la provincia que tenían segundo y tercero de la ESO explicándoles dándoles una charla de qué era la salud en general como concepto general para que los jóvenes nos dijeran qué harían ellos para mejorar la salud de su entorno entonces bueno diseñamos el concurso vía instagram y ellos tenían que elaborar un proyecto podían hacer un micro relato un vídeo el formato que quisieran un dibujo subirlo a las redes sociales con el hashtag de segovia sana y bueno el resultado ha sido este concurso vale los proyectos los podéis ver porque están colgados todavía en la web vale si ponéis en instagram el hashtag de segovia sana salen y bueno paso a presentar a los grupos para que no no tarden demasiado hemos decidido dar el premio a uno dos tres cuatro cinco seis grupos cinco grupos vale primero son las doctoras G es un grupo del del colegio de Claret el trabajo que presentaron es un vídeo que se llama los ciudadanos responden y las representantes del grupo eran María y los miembros son María Laura Agatha y Blanca así que si podéis pasar a alguna y Ana o José María si queréis alguno de los dos pasar para darle el premio yo creo que que subir los dos o subir los dos y los diplomas que estaban por ahí también tú eres María si quieres decir algo buenas tardes antes de todo queremos agradecer a la asociación Andrés Laguna por darnos la oportunidad de participar en este proyecto y por hacernos aprender un poco más sobre la salud además agradecer a los ciudadanos que participaron en nuestro proyecto dando su punto de vista y aportando ideas que más tarde nos han ayudado a completar este proyecto para finalizar queremos recordar la definición de salud según la OMS la salud la salud es el estado completo de bienestar físico mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades muchas gracias y buenas tardes gracias a las 4 junto a las 4 sí ya es María que es la representante del grupo de doctora Gracias. El siguiente grupo se llama Sego-Sana, presentaron también un vídeo que se llama Consejos para hacer una Segovia más sana y los miembros del grupo son Rodrigo, Esteban e Íñigo. Son chicos también de Claret, así que si podéis también acercaros a por ello. Buenas tardes. Para nosotros fue un auténtico placer participar en este proyecto porque la verdad es que en cuanto lo vimos nos decidimos en hacer un vídeo en este caso y nos pareció genial. Gracias. El siguiente grupo se llama Los de Cuellar, presentaron también un vídeo que se llama Mejora la salud del entorno de Cuellar. Quiero a más miembros, si son Paulina, Cosmín, Daniel, Basileva, Petar, Ana, Marcos, Marco y Saúl. A ver, pues que nos dio mucha vergüenza hacerlo al principio, pero que nos ha merecido la pena y que nos ha gustado. ¿Se ha venido alguno más que le ayude, que la pobre no puede sola? Gracias. 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 El siguiente grupo son los mamuts, presentaron también un vídeo que se llama Paso, son de Claret también y los miembros del grupo son Marcos, Rafael y Joaquín. Aplausos. Gracias. Aplausos. Gracias. No os vayáis todavía los de los grupos, que luego os hacemos una foto de grupo a todos, ¿vale? A los de todos los grupos. Los de los mamuts. viene la profe. Bueno, si quieres decir algo de su parte, si te han dicho que digas algo, nada. Y el último grupo que queda son unas chicas de Cantín Palos. El grupo se llama Cantín Palos Segovia-Sana. Viene el padre, porque las chicas no se atreven, ¿no qué? Ahora viene el padre a grabar. Se llama La historia de Laura y son Alejandra, Noelia, Cristina, Saray y Eva. Para la realización de este proyecto hemos inventado una historia donde relatamos la vida de Laura desde su niñez hasta su adolescencia. Con esta historia queremos hacer ver que uno sin ninguna culpa nace en el lugar equivocado o confía en gente que al final termina haciéndole daño. Por estas u otras circunstancias, sin culpa, acaban atentando contra su salud. Ningún joven está exento de eso. Da igual de dónde vengas o en qué familia hayas nacido. Terminamos la historia haciendo mención a la gran función que desempeñan asociaciones como esta y muchas otras, para ayudar a los niños y jóvenes que por mala suerte escogen caminos equivocados y acaban atentando contra su salud. Muchas gracias. Aplausos. Y si podéis venir los de todos los grupos y hacemos una foto ya de grupo. Gracias. 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 Gracias.